Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Kareli y en esta ocasión les traigo un video de ropita de Shane con la temática de emoji. Y bueno, vamos a escoger, vamos a seleccionar, seleccionar más bien los atuendos correspondientes a los emojis que, bueno, van a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla, inclusive también allá por TikTok. Voy a estarles mencionando o mostrando los outfits. Recuerden que en TikTok me encuentran como Kareli García 111, si no mal me equivoco. De todos modos, en la caja de información les voy a dejar mis ligas a mis redes sociales y también les voy a dejar los códigos aquí en la caja de información de las prendas que les voy a mostrar a continuación. Y bueno, como ustedes conocen, la marca de Shane es una marca donde ustedes van a encontrar todo tipo de accesorios, ropa, productos de hogar, de cocina, de baño, de todo. De todo lo que tú puedas imaginar, te puedes encontrarlo en la plataforma de Shane. Y bueno, también, ¿cómo puedes encontrar esto? Bueno, en Shane despliegas en la pantalla en Google, en el buscador pones Shane y bueno, vas a encontrar toda esta tienda virtual donde tú puedes seleccionar, comprar. Es muy fácil, aceptan todo tipo de pagos, también hacen envíos a todo el mundo. Aparte también cuentas con la ventaja de poder devolver la mercancía en caso de alguna inconformidad. Eso está excelente. Aparte también contamos con cupón, cupón de descuento. Aquí se los voy a dejar en pantalla con un 15% de descuento para las personas que quieran comprar cualquiera de los productos que yo haya seleccionado o los que ustedes les hayan cantado. Y bueno, recuerden que son en sus compras mayores de 60 dólares. Por ahí hagan la conversión en Google, pongan 60 dólares como está. ¿Por qué? Pues sí, varía dependiendo el cambio. Y bueno, pues también quiero comentarles de Shane que es muy accesible. Los precios son muy, muy bajos, son accesibles y puedes encontrar todo, o sea, sin salir de tu casa. Es muy práctico, es muy cómodo. Y si estás buscando ropa de noche, pijama para playa, sandalias, botas, zapatos, zapatillas, de todo. Vas a encontrar ahí hasta joyería, lentes de contacto. Bueno, un gran, gran mundo que es Shane y a mí me encanta. Y bueno, pues en esta ocasión voy a empezar a presentarles los productos que yo he seleccionado. Espero que para algunos sean de su gusto. Y quiero decirles que en algunas cosas sigo fallando con mis tallas para la selección de las tallas. Me está costando un poquito, pero ahí le voy agarrando un poquito más la onda. Y bueno, les cuento este producto. Aquí tengo varios. Aquí ya tengo mi bonche. Creo que ya se alcanza a ver en pantalla. Y bueno, también mi gatito que está por aquí. Y bueno, les muestro. Este producto es algo que me ha gustado mucho porque pues tengo en mente pues ir próximamente de vacaciones. Y algo que no te puede hacer falta pues es ropa playera, ropa fresca, cómoda. Y bueno, les voy a estar dejando por aquí la imagen de la prenda, cómo viene, cómo se ve, cómo yo la encontré en Shane. Y bueno, ustedes verán también cómo se me ve a mí puesta. Y bueno, esta es una prenda de dos piezas. Cuentan como ustedes vieron. Es una falda. Yo seleccioné esta. Pero ¿qué creen que sí me queda algo, algo grande? Me gusta la calidad. Es muy fresca. Es buena. ¿Dónde me parece la talla? Bueno, es todo de flores. Miren, me encanta. Aquí estamos viendo los emojis, emojis de flores. Y bueno, pues totalmente flores amarillas, flores naranjas. Está bonita. La falda tiene resorte. Esta prácticamente se le da hasta una talla 42, amigos. Y yo la seleccioné muy grande. O sea, me queda bien y ya ni la estiro nada. O sea, sí habría que mandarle a ajustar un poquitito. Y sí lo voy a hacer, ¿verdad? Sí lo voy a ajustar un poquitito, pues, para que agarre mucho mejor. Porque sí me queda algo grandecita. Y bueno, pues, es en línea A. Y bueno, la parte de arriba es una blusa campesina. Ahí se ve. Blusita campesina. Esta me parece es de la línea Shane BK. Y bueno, la talla es la que les quiero decir. Porque si yo hubiera seleccionado una o hasta dos tallas más chica. Pero no, la seleccioné en 2XL. Siempre me ando pasando de las tallas. Pero bueno, esta es una blusita estilo campesina. Y me gusta que haya colores. Porque la otra opción era azul. Y bueno, pues, a mí me gusta más el color. Y me gustó muchísimo esta. Y bueno, disculpen si me probé la prenda sin planchar. Porque, pues, andamos aquí con la probadera. Espero que las haya planchado. Y si no, pues, disculpen. Ya me las probé. Pero, pues, las volví a probar. Otra donde me falló la talla, amigos. Pero les juro que las voy a mandar a arreglar. Es esta otra prenda. Me gustó. Igual en la misma forma. Son dos piezas. Es un pants que me gustó. Se me hace súper fresco. Muy cómodo la tela. Me gustó 10 de 10. Me gustó bastante. Porque la calidad es buena. Sí es gruesa la tela. Y como ustedes pueden ver. Ahí ya se ve muy, muy colorido. Muy yo. Este, como. Este, yo he escuchado que se les llama como tipo Picasso. No sé si sea cierto. O si sea. No es que quiera decir que sea Picasso. Pero se les dice tipo Picasso. Porque es muy colorido. Es un pantalón típico de tipo resortes. Miren. Tipo resortes. Trae ojos. Trae rostro. Trae bocas. Por aquí. Muchos colores. Ahí se alcanza a ver un rostro del lado. En la punta. En el tobillo. Pues, bueno. Viene así con su retina. O sea, si va ajustado del tobillo. Lleva resorte. Pero les digo. Este también les va a quedar hasta una talla 40, 42. Porque es grande. O sea, sí me quedó grande. Yo sí la idea era que me quede holgado. Porque yo sí lo quería flojito. De hecho, este que traigo aquí. También es de esta campaña de Shane. Es un pant. También yo lo que quería son los pantos. Así para dar. Este, muy casual. Y bueno. Este lo elegí de Shane Cur. De la línea Curvy. De la talla 2XL. Bueno. Pues, así está el pantalón. Les digo que no es el garillo. O sea, la tela es muy buena. Muy, muy buena. O sea, no se te va a transparentar nada. De eso puedes estar seguro. Y lo que es la playerita. Pues, ya vieron ustedes que es una manga corta. Pero sí me queda un tantito grande. O sea, que no está tan mal, ¿verdad? Pero, bueno. Trae capucha. Manga corta. Aquí viene. Aquí viene. O sea, sí. O sea, no está. Sé más que me lo llegue a poner así. Pero pues, yo lo quería. O sea, hubiera elegido la extra grande. O tal vez la. Porque hay 0XL. Hay XL. 0XL. 1XL. Y yo escribí 2XL. Hubiera elegido todavía 0XL. Y hubiera estado otro. O sea, está excelente. Y miren. 2XL. Elegí. No sé si se alcanza a ver. Pero bueno. Y ustedes ya le verán la forma de esta prenda. Pero sí me gustó. Emojis. Yo considero que son de ojos. De boca. Y tal vez muchos colores. Hasta un arcoiris por ahí. Porque tienen muchos, muchos colores. En este. En este atuendo. La siguiente que les voy a presentar. Ay. Este también está bien bonito este vestido. Este sí no se me ocurre. De qué tipo de emojis podría yo ponerle. Pero bueno. Es un vestido que sí. Este sí es más delgadito. Este definitivamente. Yo todo lo que me ponga yo con vestido. Siempre va con. Con alguna licra abajo. Eso es definitivo. Y ahorita. Con estos colores. Pues también andar con mangas largas. O si no. Siempre usen su bloqueador. Este es un vestido. Que sí es delgado. Porque yo otra vez aquí. Puedo alcanzar a ver la. La luz de las lámparas. Bueno. Este es de la. Esta es esta línea de Shane. De. Is where. Is where. Así lo pueden encontrar. Y este. Este sí me quedó. Pero déjenme. Ahorita les digo la talla. Bueno. Totalmente. Aquí de la parte de arriba. Pues viene un cierre. En esto de aquí. Pero. Yo creo que yo no me lo voy a poner así amigos. Así no. Esta es la talla 2XL. Este sí viene reducido para hacer 2XL. Para mí. O sea. Yo que soy como una 36-38. Es un vestido largo. 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 Y recto. Este. Como si fuera punta lápiz. Esta es la punta. O sea. Si es un vestido largo. Pero sí es delgado. Sí es delgadito. Pero con un. Nada que no te proteja una licra. Y fresco. Lo mejor que es fresco. Lo quiero para. Pues irme a. A grabar mis videos. Al centro. Y todo eso. Porque. Sí es fresco. Y aparte. Sí es de algodoncito. No es una tela que te vaya a fastidiar. Y bueno. Manga larga. Lo mejor. Entonces. Aquí les está apareciendo. Lo que es. El modelo. Como se ve. Y como se me ve. A mi puesto. Los emojis. Pues yo me imagino. Que puros verdes. Amigos. Porque. No le veo de otra. Es así. Camuflaje. Única opción. No había. Este. Como en otros colores. Así venía el vestido. Yo lo andaba buscando en rojo. Pero. Nada más lo encontré. Así. En este. En este formato. Y bueno. El siguiente. Que les voy a mostrar. Este me encantó. Este sí les confieso. No me lo he probado. Pero. Buen ojo. Yo veo que sí me quedó. Si no. Pues aquí les estará apareciendo en el video. Si sí me quedó. O no me quedó. Aquí está. Es un pantalón. Del que. Del cual. Ya le traía. Muchísimas ganas. Porque yo veo en el centro. Que los venden mucho. Que no son económicos. Tampoco en el centro. Pero. Pues ya sabemos. Que como son prendas de importación. Los pantalones son reducidos. Te dicen que es un talla 15. Pero pues realmente. Tú lo ves chiquito. Como para una talla 9. Entonces. Lo bueno. De aquí de Shane. Que manejan líneas CUR. Para las. Chicas que están llenitas. También hay tallas. Los size. O sea. Hasta la talla 50. Me parece. Hay tallas muy. Muy amplias. Y bueno. Yo encontré. Este de la línea. Shane sexy. Este pantalón. Que ya les trae. Muchas ganas. Con este equipo. De acabado. Con un baño. Como metalizado. En dorado. No lo encontré. En baño plata. Porque sí me ha gustado plata. Pero viéndolo ya. En personal. A este. Se ve bien bonito. Bien bonito. En dorado. Me gusta este pantalón. Yo veo como que sí. Me va a quedar. Que me corresponde. Como a mi talla. Este. A mi tamaño. Este dice. Que está ya 3XL. Y se lo juro. Que le iba a pedir 4XL. Y le dije. Bueno. Me voy de una talla menos. Porque consulten siempre. La tabla de detalles. Ustedes podrán ver. Si les puede quedar. La prenda o no. Ahí les dice. El tipo de tela. Si tiene spandex. Si tiene el elástico. Que tanto tiene. Si es mínimo. Medio. O muy amplio. El elástico. Y ustedes pueden ahí. Decidir su talla. Este decía. Que era el elástico medio. Entonces. Pues dije. Bueno. Me voy una. Una menos. Y creo que hice bien. Porque si no. Me hubiera quedado. Como los otros 2 pantalones. De las campañas pasadas. Que les mostré. Que me quedaron enormes. Entonces. Pues ni modo. Ahí perdí yo esos pantaloncitos. Pero bueno. Este. Es un pantalón. Que cuenta con. Cierre. Botón. En las piernas. Trae. Destroyer. Aquí. En las partes de aquí. Trae. Destroyer. Es skinny. Porque es entubado. Y bueno. En la parte trasera. También del pantalón. Viene con bolsas. Con bolsas. Y también aquí. Vienen con Destroyer. Y bueno. En la parte de adentro. Pues normal. Un pantalón normal. Con bolsas reales. Y bueno. Pues es un pantalón. Que. Que me encantó. Mucho. Me gustó mucho. Espero. Este sí. No me lo he probado. Y espero. De todo corazón. Que sí. Sí. Me quede. Y bueno. Este pantalón. Le doy un. 100 de 100. Está hermoso. La calidad. Es excelente. Es muy. Muy buena. Es más grueso. Y. Hay algunas especificaciones. Que sí. Tenía yo que leer. Me parece que. Estos no se mandan. En tintorería. Hay unos pantalones. Que sí te dicen. Que de plano. No son en tintorería. Pero bueno. Ahí luego les cuento. Cómo va. Y bueno. Para este. Le pongo. Como un emoji. De pantaloncitos. Y pues no sé. Estrellitas doradas. Y bueno. Seguimos. Pijama. Elegí una pijama. También muy bonita. A mí las pijamas de plano. Esas sí me gustan. Que me queden holgadas. No me gusta dormir. Sentirme apretado. Que te mueves. Y que ya te limita. El movimiento. La pijama. No me gusta. Entonces. Elegí. Esta pijama. Que ahorita. De hecho. Creo que lo tienes en tendencia. Ahí en Shane. Lo que. Es todo lo de Garfield. Entonces. Yo elegí esta pijama. Me encantó. Yo también tengo un gato persa. Y me encantó. Esta pijama. Es preciosísima. La calidad. También 10 de 10. Igual. Miren. Es de la línea. Con la colaboración. Con Nickelodeon. Y Garfield. Está preciosísima. Es como una camisita. Tiene cuello. Botones. En la parte de enfrente. De hecho. Venían repuestos. De botones. Y este lo pedí. En talla 3. De aquí. Se le correspondía a mi talla. Pero sí la elegí. Un poquito más grande. Porque les digo. A mí no me gusta. Que me quede. Este. Ajustada. La. La. La ropa. Y bueno. Pues. Aquí está. Bonita. Manga corta. En la parte de atrás. Pues no viene ningún detalle. Viene aquí. Odi. Viene. Garfield. Vienen varios dibujitos. Bien bonitos. Está bien preciosa. Les quiero decir. Tiene la oportunidad de comprarse esta pijama. Háganlo. Siente suavecita la tela. No es delgadita. Está bien rica. Y el pantalón. Les muestro. Pantalón básico. Igual con resorte. Les digo que aquí vienen las tallas. Esto pues obviamente hay que recortarlo. Porque ni modo que traer ahí el código QR por allá. Este es. Sí. Este es de XL. Y bueno. Miren. Ahí se ve. Así delgadita. No. Y se siente súper bien. Y de hecho. Habían pantuflas que hacían juego con esta pijama. Y dije. Me voy a llevar las pantuflas. Pero. ¿Qué creen? A este yo creo que le voy a poner este emoji de perrito y gatito. Porque aquí viene Garfield y viene Odi o solo gatito. No sé. No sé. Yo creo que a este le pongo emoji de gatito. Y le digo que estaba buscando las pantuflas. Pero. Se me atravesaron otras a la vista y eran de Garfield las que yo quería. Pero cuando vi estas dije. No. No. Esto es totalmente yo. Esto es lo que a mí me gusta muchísimo. Todo lo que corresponde a lo que es ojo turco. Pues a mí me encanta muchísimo. Y bueno. Pues estas me gustaron demasiado. No sé si venga aquí el número. Esta es la talla 43, 44. Y bueno. Que corresponde. No se dice el número 28. Y bueno. Aquí se las acerco un poquito. Aquí vienen así unidas. Déjenme. Se las separo. Ahí está. Miren. Es como borreguita. Viene muy gruesa. Súper afelpadito. Aquí se las acerco más. Para que me alcancen a ver un poquito más la textura. Y bueno. Pues también. Esto es muy bueno. Porque no creo que te puedas resbalar con ellas. Definitivamente no. Yo calzo del número 6. Y estas me quedaron perfectas. Atrás. Tengo la referencia número 43, 44. Y bueno. Para hacer un número 6. Me quedaron muy bien. Y bueno. Totalmente bonitas. Bien bonitas. Entonces definitivamente no combinan con mi pijama de Garfield. Pero. Pues es algo que a mí me encantó. Me gustó mucho. A esta le vamos a poner el emoji de ojito turco. Y bueno. Seguimos. Con otra prenda que. Otra prenda. Otro. Otro que lo vi que estaba saliendo mucho en los comerciales de Shane. Yo las veía y decía. Están bien bonitas. Pero pues sí. Me convenció el comercial de Shane. Que está saliendo por todos lados. Y son de estas sandalias. Miren. Son tornasol. Nada más que no se alcanza a ver ahí. La cámara no le hace nada de justicia a estas sandalias. Son muy bonitas. Les veo como que la suela muy deportiva. Les digo que yo soy 6. Y estas dicen. Por la parte de acá abajo 41. Y sí. Dice sport. Les digo que se ven como deportivas. Y sí. Son así. Vean nada más. Todo esto. Que está aquí. Trae todo brillitos. La tela es brillosita. Miren por aquí. Y en esta parte de acá. Todo esto sí. Sí se pega y despega. Pero yo siento que esto nada más es de puro adorno. Este de aquí es de adorno. Este sí se ajusta. Miren. Pero yo tengo el pie muy gordo. Entonces apenas sí se alcanza a cerrarle aquí. Así. Porque yo sí tengo el pie ancho. El tobillo igual. Entonces así me quedan las sandalias. Están muy bonitas. Muy deportivas. No te resbalas con ellas. Les digo porque ya me probé una. No es que me las haya puesto. Ya. Ya anda. Entonces yo creo que por aquí. No sé si les aparece en la imagen. O ya desaparecieron. Este. Con los demás videos. Pero están muy bonitas. Venían con su caja. Con su caja y toda la onda. Y la siguiente prenda que les voy a mostrar. Este es un pan. Un pan que también me gusta. Me gustó muchísimo. Que digo que son. Son fresquitos. Es como hace cuenta un tipo playera. De algodón. Y viene con animal print. Y este color mostaza. Que está aquí en esta parte. Me gusta mucho. Es de algodón. Y bueno. Yo ahorita les muestro. Lo que es el pantalón. Y bien amigos. Pues así concluimos con este video. Espero que les hayan gustado. Algunas de las prendas que yo seleccioné. O igual. Ustedes también. En sus compras que hagan con Shane. Ustedes ingresen el cupón. Para que se les haga un 15% adicional. A su compra. Y bueno. No se les olvide. Que mi nombre es Teddy. Y nos vemos en otro lado. Bye.